Hola a todos y a todas las audiencias, venimos junto hoy a rememorar porque hace 26 años hasta el domingo 20 de septiembre de 1928 de una nueva edición del clásico Santa Fe Chino, color de octava. El 15 de abril a unióporto aseo por la séptima fecha del torneo, apertura de 1998, color de este barroca fuente de penal a los 20 minutos y de parroca había Vichetti de cabeza en la etapa complementaria cuando ya se enviaba el partido. Bien, bien. Me decías Peco, me contabas el contexto del partido, Unión hacía muchos partidos que no parías ya invicto a ese clásico? Unión llegaba a esa séptima fecha con la suma de 14 unidades, ya que había ganado cuatro partidos y había impactado dos. Y el cuarto anterior venía desde la noche un lunes a la noche al placente en el estadio de Vicente López. Por si contando, contando, mirá, 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 que unió, mirá, que el colombiano acumulaba dos victorias, dos derrotas y dos despantes. Bien, bien. ¿Y cómo le fue a Colón en ese torneo, en ese año? Más o menos, ¿te acordás un poquito? Ese año, creo, si no estoy mal, jugó la Libertadores, ¿puede ser? Sí, este año, empezó junto al año, calendario, diputado a la Compa Libertadores, donde compartió un grupo con IVEPEI, el Potiquita del Perú y la Calivar del Perú, donde pasó la Cibernona, eliminó a Olimpíadas de Paraguay, con penales, a su tío Chackei ganó el encuentro de IA, porque adoró el Chackei ganó el encuentro de IA, pero apareció José Pablo Bustocoy para darle la alegría al pueblo chavalero. Bien. Este partido sucedió un 30 de abril del año 98, y a las posteriores se disputó los cuantos de final, donde otra vez le tocó el set a Liga. Bien. Donde perdió los dos cuantos de IA, donde perdió los dos cuantos de IA, y el Chackei ganó el conjunto de IA por cuatro a IA. Bien. Esta serie de coartos de final fue a posteriori de la edición de la Compa del Mundo Francia de 1998. Y la última que te hago, Peco, otra cosa que me contaste, es que más allá del clásico este que me decís que ganó Colón en el 98, al año siguiente, en el 99, se volvieron a enfrentar un partido que se suspendió, y que hubo una curiosidad ahí con el tema de los puntos. ¿Qué pasó ahí? Pues así, también en la séptima fecha, a mediante marzo del año 99, y en el 95, se volvió a la escuela de IA y en el 92, se volvió a la escuela de IA. La hija de color se le ocurrió a Roca un progetil a la cancha y el ánimo de Dios sobre la humanidad de Júber de Línea a retomar viento, donde fue automáticamente su perdido el castigo Santa Fecido y después con el tiempo se llevó a la determinación de otro gale partido perdido a Colón con el resultado del CHT y aburrido darle la unidad correspondiente. Pero el resultado oficial de lo correcto fue un cero a cero. También hay un presidente de este tipo de fallos, no estaba refiriendo al Boca Chalorento, detoneó apertura de 990, y Cachal de Boca por la décima, contaba fecha también gobernado, cheo a cheo, y desde la tribuna de Boca, su perdido el partido, y se le dio el punto de gana a San Lorenzo y a Boca, que le pido la fortuna de tomar esa unidad. Mirá, mirá. Bueno Peco, completito el panorama. Me contaste de Santa Fe, del Clásico de la Unión, de Boca a San Lorenzo, creo que no nos faltó nada. Muchas gracias a Peco, como siempre, por traernos todo este tipo de información que a la gente le gusta mucho escuchar. Muchas gracias a todos ustedes y nos volvemos a ver próximamente. Buen día para todos y que disfrutemos la primavera.